A ver, no hay que aprovechar que hay que ir a ver aquí. Pueden poner un metro. Un metro metro. Un metro metro. Pero es mucho metro metro. Hay aquí comienzo ya a probar el ojo. Número de vértices. Aquí ya encuentran un... Uno tan... Tan puestito. Ya tendría que tener 65 vértices en espaciado. Ahí voy a poner como... Mucho. Algo más por ahí. Vamos a ver sobre... 5, 9, 9. 50. 20. Vamos a ir probando, este es un preverde deáforo. No es muy necesario que pongas exactamente el mismo número que yo pongo, Tiene que ir a los números que pongo muy alto. entonces como tiene 90 para ponerlo en el piso Z45 ahora habíamos hablado que para que funcione el B necesitábamos subdivisiones y esto aunque tiene subdivisiones en la vertical no tengo subdivisiones en la horizontal eso significa que no se va a hablar entonces para hacer subdivisiones miramos un curso el mismo curso y aquí había como decía look, cut, and slide look, cut, and slide lo selecciono me paro sobre la arena y digo ¿cómo le vamos a ver por ir a darle subdivisiones? es una verdad que yo venía acá en realidad maniobra de ciudad le doy las suficientes subdivisiones como que yo crea necesarias para que eso doble y dole bien para la escena ¿cómo está? lo seleccionado look, cut, and slide ok tools look, cut, and slide ok y digo que eso funciona bien entonces me quedo con eso entonces me quedo con eso ahora me voy a dar el move darme lo primero voy a crear voy a crear la vida voy a crear un círculo voy a poner el círculo voy a poner el círculo y eso tal vez como un error el círculo mayor es muy grande es muy grande así que vamos a ver algo como bueno ¿cuánto viene de esto? vamos a ponerlo 45 arriba para que no sea listo lo siguiente era seleccionar la parte bien acuérdate que si es tan aranja no es en Blender no estoy seleccionando no puedo hacerle defectos a esto porque simplemente es una selección para mover amarillo tiene que estar amarillo entonces un doble clic hago amarillo si hago así simplemente selecciono la naranja si hago clic selecciono amarillo si hago así selecciono los dos y es para mover los dos al mismo entonces clic en el objeto que esta amarillo es el que va a trabajar esto debería desayunarse pata de de sencilla ¿listo? entonces y una de las cosas que va a hacer seleccionado a él es el que le vamos a hacer el modifier ¿qué modifier? simple deform le damos clic a tu nombre y el modifier está puesto ahora ¿qué tipo de simple deform? ¿qué tipo de deformación simple? vamos a hacer vamos a hacer un twist vamos a hacer un bend vamos a hacer un double vamos a hacer un stretch vamos a hacer un bend entonces entre el twist y esa otra vez activo el bend y acá yo le digo ¿de dónde me voy a ayudar para hacer el bend? entonces yo le voy a decir que agarre el cero listo ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo va a funcionar de la sinopatía vamos a ver vamos a vamos a que esto no estoy rotando no estoy rotando porque no tiene que rotar y ahora lo trae el círculo entonces le voy a decir acá en el x que no tengo ahí ok tal vez aquí ya tengo que mover la chance de ver ver cómo es que está funcionando el tema lo está haciendo como con Andrade no sé por qué ahora está pasando un momento empezamos a conocer a ver un momento se encade va a ser un momento es que hay un momento es que un momento se convierte el esfuerzo Gracias. Vamos a ver el círculo. 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 Vamos a ver el círculo.